Ceremonial de luz Desde esferas supremas de la galaxia viajan ceremoniosos galeones surcando una estela plateada sobre el espejo de Narciso Vigilante versus Galactus Ceremonial de luz Figuras numeradas Consignas cifradas El tintero lleno El folio en blanco El blanco rojo El rojo azul El azul amarillo Fuego incandescente Ceremonial de luz Pieles rojas y ángeles celestiales ceremonian de orquesta sinfónica en el resto de los días que restan a la Tierra Magneto se cubre de hierro Yocasta ve osos en la luna Rompe tres copas caleidoscópicas Y gira hacia Baden-Wittenberg-Germany Visiones de cielo e infierno Mis visiones son de espanto Están ubicadas muy lejos de este mundo Una vida previa penando en la Tierra Varios mundos antagónicos Tres dragones que serpentean sus cuerpos enlodados y gigantes por las arenas movedizas de un río desbordado Arrojan fuego con sus lenguas En otro río el agua desapareció y fue cubierto de monedas Y quienes ahogaron allí ahora caminan intentando salir de él sin éxito Un número asignado en el infierno ¿A dónde me dirijo? ¿A quién? ¡Dispara! Por fin una luna de Orión Los osos de Orión El huracán del hielo no puede contra su paso lento Cruja el cristal y sus huellas son una estela plateada Y los ojos de Galactus echan fuego Y los osos blancos viven atrapados en la luna de Orión Allí almas ligeras caminan despacio Y beben agua del mar eterno Y jamás se ahogan cuando se sumergen Y el vigilante contempla su marcha lenta Mientras se oye la lira del tiempo apagado Y nunca mueren El canto suave del viento pasa a través de su bello blanco 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 El fuego suave como el cabello de hombres sabios Y el fuego se congela Y los osos caminan por el hielo Y su marcha es lenta Y el paisaje es esférico Y no miran atrás en esta luna Y se entierran en nieve para hibernar Y la nieve que los cubre Se vece lenta y plácidamente sobre sus pechos Y así están en un invierno polar Idéntico al verano Y despiertan y se sumergen Y no hay peces ni focas en la luna de Orión Los osos recuerdan el sueño de donde todo procede Y por su confín vagan contemplando el horizonte De un día sin fin En el sinfín de ese punto blanco En el espacio En el espacio La felicidad No hizo falta un autobús para llegar a la felicidad Cuando el único medio de transporte Eran las ondulaciones de alegría y tristeza Del canto de las aves y de los ángeles del cielo y de la ciénaga Las aves mismas Oían y distinguían las modulaciones de la verdad a la mentira Y de la mentira a la verdad Cuando escuchaban sinceros amenaza y llanto Piaban y piaban Interviniendo en el drama Si eran dichas y risas Volaban a estratos más elevados Para alegrar con la locución de sus anécdotas A los ángeles de la guarda Que salen de sus jaulas de rayos de sol Cuando el silencio de estas aves denuncia desdichas en el mundo de allá abajo Donde el hombre renquea con muletas Ya no alas De Marte devastado Por la impiedad del bárbaro La pólvora y el metal La felicidad fue ayer el llanto del recién nacido El llanto que los pájaros alegres dejan A los gatos en la copula imitar La felicidad calla El mundo truena La felicidad explota El cosmos rueda Una peonza azul, blanca y roja Gira alrededor de su eje Hasta encallar en un accidente de las baldosas Y arrebatar al chicuelo De su sobrada habitación de niño mayor El tritón vuelve al charco El cisne despliega las alas de ángel blanco Tiembla el agua Y la felicidad huele a nenúfar Acarician el vello del campesino en su siesta Las ramas del sauce llorón Y esos ronquidos de felicidad Arrancan más música del cielo Que todas las tormentas de Orión Se enciende el alumbrado Y los niños ven la tele Los ancianos juegan al dominó Una liebre escapa del cazador Y una rata cae en la trampa Y esperan todos campanadas Mostezos Cánticos y rezos Otros cuentos Unos guerra La felicidad no empieza donde acaba Es una isla ilimitada Como el mar de la tristeza Que la rodea Y parece pujar por estrangularla En la tristeza ahoga sus penas Jasón La pantera negra se empecina Y ruge la colina La serpiente de Cascabel Asoma de la canasta Y baila el son de la flauta De las faldas y los velos De las espadas Del tam-tam Del regimiento De las trompetas De las cadenas De los tropiezos De los gritos De los tanques Y de las banderas enarboladas La felicidad oscurece Y todo muere Y ya cuando amanece Los ángeles y las aves Caminan entre los cuerpos Mutilados Crispados Y yacentes De la multitud Que huía De la muerte En tropel Suena el despertador Y el viento Amaína Y Dios camina Entre las ruinas Y los muertos Ve el alcance De su verbo Calla La familia De los Y or De la muerte De los De las Y Y Y De las ¡Suscríbete al canal!